Todos se reunieron para intercambiar pecanos, si hasta el señor no solo estaba allí. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué hermosa Navidad! ¡Eso es muy hermosa Navidad! Y para ti también. Esto es para ti. ¿Qué pasa con Luisín? ¿Qué le ocurrió a él? Bueno, él terminó viviendo en Pueblo Mano. Al principio quería que le quitaran la sierra del brazo con una operación para no dañar a alguien. Pero finalmente descubrió que le podía resultar muy útil. ¿Cómo? Para hacer muertes. La verdad es que llenó el pueblo con mesas, sillas, baúles, repizas para la cocina y todo lo que sirve dentro de un hogar. Bueno, ya lo imaginas. ¡Necesito más madera! Pero la mejor parte fue que finalmente aprendieron el verdadero significado de la Navidad. Y no podían dejar de hablar de ello, pensar en ello e incluso cantar sobre ello. Esta noche un niño nació, Dios nos da el mejor regalo. Sí, fue la mejor Navidad de todas.